Música Cuando hablas de un economista dedicado al mundo del arte, son pocos los museos que realmente reúnen en su equipo directivo este tipo de perfil. Pero bueno, es algo habitual también en Estados Unidos, que haya gente que se dedica a la gestión de instituciones culturales, que procede del mundo de la economía y al fin y al cabo todo encaja bien. Entré en contacto con el departamento de filosofía de la universidad y me ofrecieron hacer un diploma de estudios filosóficos. Yo ahí empecé a escoger asignaturas que iban declinando más hacia la teoría del arte, hacia la crítica, la sociología. La cátedra Félix Huarte, que se fundó en el año 98, incluso me ofreció entrar como becario para hacer una tesis doctoral en uno de los artistas que están dentro de la colección de María José Rozco. Pues todo esto resultó muy bien. La tesis doctoral fue un momento excepcional. Publiqué con Yale, que fue para mí un gran honor. Música Quizás el hecho de haber estado en Estados Unidos durante todo un año trabajando con la familia Rozco, en contacto con ellos, sino en el contexto de una universidad muy prestigiosa, conociendo gente de todo el mundo. Al final me tocó viajar a Nueva York, estuve varias veces en Los Ángeles, me ha tocado viajar por Europa, me ha tocado viajar por distintos sitios del mundo en los cuales he visitado desde artistas a museos a galerías. Y, bueno, pues realmente te aporta una riqueza enorme, ¿no? Música Bueno, entré en Bilbao en el año 2006, cubrí la plaza de subdirector de curatorial. El ámbito curatorial es el ámbito de la gestión de la colección y la gestión de la programación artística. Entonces mi puesto estaba integrado dentro de la dirección artística y trabajábamos codo con codo con la oficina de Nueva York. Bueno, fue una experiencia excelente, ¿no? Para mí también culminaba un poco también el proceso de investigación sobre Rozco. Una de las piezas más importantes de la colección de Bilbao es un gran Rozco del año 52. Y luego entré en contacto con algunos de los mejores artistas contemporáneos, Saito Ombly o Takashi Murakami, por ejemplo, o Marcel Kieffer o Richard Serra. Fueron años muy interesantes también por viajes, por conocimiento de comisarios, conservadores y luego también la entrada en todo el ámbito de la gestión museística, ¿no? La coordinación de exposiciones, trabajar con colegas del ámbito de la conservación, del registro, ámbito de la educación. Entonces fueron unos años muy buenos para mí. Venir aquí a Pamplona surgió por invitación de la Universidad de Navarra. Me llamó la atención el proyecto, todo el ámbito universitario. El hecho de que fuera un proyecto que nacía por la donación de la persona que me había financiado los estudios de doctorado, María José Faguarte, y también por ser un proyecto que iba a generar cultura en Navarra. Entonces, en definitiva, todo el proyecto, Rafael Moneo, el hecho de que la universidad tiene una trayectoria excelencia en todos los ámbitos en los que ha entrado la gran colección que se aportaba por parte de María José Faguarte, pero también la colección de fotografía que está aquí en el edificio central. Más de 10.000 fotografías, una colección excelente.